Voy a comenzar con algunas cosas de la colección Dreams que no les mostré en el video pasado Si no han visto ese video se los dejo por acá arriba donde les enseñé la llave y otras cosas que encontré Y bueno ya ni les mostré Este dice que es un accesorio decorativo para el celular, dice que es para personalizarlo Y por lo que vi es como un pomponcito que se puede pegar en la parte de atrás Se supone que es un corazón pero está todo despeinado, ahí ustedes ven es un tono rosa muy clarito Yo pensé que iba a tener alguna cosita para que se pudiera así agarrar Pero no, únicamente trae este pegamento y lo vamos a poder adherir a la parte de atrás de nuestro celular Otra cosa que me hacía falta de esta colección es este set de brochas Las otras ya las tengo, bueno se las di a mi hermana Y estas me gustaron porque trae estas dos que siento que se ocupan mucho Esta plana, lengüita de gato y también esta que es así biselada Para serles sincera esta que es biselada sí se ve muy grande Siento que para la ceja no nos va a ayudar mucho Pero lo que me gusta a mí cuando por decir vienen así en los sets así muy gruesas Me gusta utilizarlas para colocar sombra en la parte inferior de las pestañas inferiores O también para difuminar un poquito el delineador en esa zona Creo que para eso sí sirve muy bien De accesorios en el video pasado les mostré que encontré un prendedor Y también un brazalete y en esta ocasión encontré estos aretitos También los había en otro color de rosa, creo un rosa más clarito o blanco No me acuerdo muy bien Lo único que no he conseguido, más bien no conseguí fue el collar Me imagino que ya no ha de haber Se ven más o menos así por $18.90 Ya saben que todo está en ese precio porque luego me preguntan Ahí en prichos todo es al mismo precio o luego hasta más económico cuando lo liquidan Es así de hilo y creo que al menos ese es mi parecer Estos aretes no pasan de moda y al menos a mí me gustan mucho Otro accesorio que sí encontré fue este llavero Este es de goma Trae aquí un pequeño pomponcito Si para llaves no lo quieres utilizar Lo puedes tal vez colgar en tu cosmetiquera, en tu lapicera, en la mochila Es muy buena idea para igual personalizar nuestras cosas Si pude encontrar el cubre llave, ahí lo pueden ver Por atrás nada más nos dice Igual identifica fácilmente y da un toque único a tus llaves Este también al igual que el otro es de goma Dice aquí Dream No sé muy bien si de este había más modelos Este yo fue el único que encontré Y también trae acá este accesorio así de flequillos Igual para personalizar nuestras llaves En esta colección sacaron igual varias plumas Ya saben que siempre sacan cosas de papelería Lo único que sí no pude encontrar Obviamente fueron los clips La llave, les digo que hasta eso sí la pude encontrar Pero esos clips se agotaron Y miren así es como se ve Aquí adentro trae estas piedritas Que hacen que la pluma se vea diferente Ya la probé por acá pero les voy a mostrar Es de tinta normal No es como la de diamantito Que sí siento que la tinta es más de gel Pero es este pluma negra Que creo que se agradece Porque es el tono al menos que se ocupa más Ahí de esta también es de la misma colección Nada más que ya rompí el empaque Y es esta pluma Esta creo que también la había en tono plateado Y nada más que a mí me gustó más Esta tono rosado Como rosado dorado Trae aquí esta tapita E igual la voy a probar Para ver la tinta si es de gel Me imagino que también va a ser igual que la otra Sí es de tinta normal También es en tono negro Entonces hasta eso me ha gustado Nunca había comprado plumas en prichos Es la primera vez en esta colección Que he comprado plumas Hasta eso no me han decepcionado Porque si pintan Tenía yo mis dudas Pero sí se han pintado Algo igual en tono rosado Sinceramente no sé si este Pertenezca a alguna colección o no Pero bueno Aquí está la tapita A mí me lo dieron sin popote Y eso siempre lo ando peleando yo en prichos Porque luego muchas dicen Si te incluye el popote Otros dicen que no Luego pregunté ahí Y me dijeron que no Que venía sin popote Entonces ya no sé si se los quedan Algunas veces sí te los dan Pero bueno Entonces me compré este vasito Como pueden ver Me gusta mucho esta textura Siento que lo hace ver muy diferente Es de vidrio normal Otro vaso de vidrio Me gustó este Que trae aquí este diseño De las letras Que igual creo que lo hacen ver muy bonito Trae la tapa Pero este obviamente es sin popote Lo que me gustó Que este sí va a ser más fácil Que lo podamos cargar Esperemos que no se derrame No he hecho esa prueba Porque apenas compré las cosas Y es así el botecito Ya les he contado Que siempre en prichos Encuentras muchísima novedad En cuanto a vasitos Y todo esto en la cuestión del vidrio Ya que ahí está más económico No podían faltar las brochas Porque hashtag Las brochas nunca son suficientes Ya saben que las colecciono Y primero les voy a enseñar esta Sinceramente De esta colección Nada me llamó la atención Esto es lo único que he comprado De esa colección Y es esta brocha Esto es de plástico Lo de acá ya es metálico Y el cabellito está suavecito Es así de varios tonos Y lo que me gustó de esta brocha Siento que si está más gordita La voy a poder utilizar como brocha Para difuminar Como que el tono de transición O para sellar el párpado Me gustó Y esta es así Esta creo que para iluminador O contorno puede servir Por aquí sí trae algunos cabellitos Más largos Pero nada que no podamos recortar Igual por $18.90 Creo que igual este producto Sí vale la pena Ahora otra cosa que encontré ahí Fue este tripié Nada más que la piecita de acá Si ustedes vieron No me acuerdo en qué blog les ubique Mi tripié se había roto Y todo eso Y que no venden la pieza aparte Y que creen El tripié de Prichos Es compatible con mi tripié Entonces la piecita Que justo se me rompió Es con la que estoy grabando ahorita Entonces ya lo pude ocupar Porque yo dije Ay cómo voy a gastar en otro tripié Si realmente la base Todo está bien Lo único que se rompió Es lo que soporta El celular o la cámara Lo que va aquí Este tripié me salvó la vida Y ya por eso puedo volver a grabar Videos así en este formato Entonces creo que es muy buena opción Y pero si tú lo quieres ocupar Para celular o así Estas patitas se doblan Entonces igual por el precio Creo que vale la pena Para ver películas Ver videos No me podía olvidar de mis perritas Únicamente compré un juguete Porque este Como que una de ellas Es la que más le hace caso Así a este estilo de juguetes Como tipo de peluches Y es esta piernita de pollo Está súper curiosa Yo pensé que nada más era así La pura piernita Pero no Tú la aprietas y suena Entonces me gustó así Para las perritas En esta ocasión No encontré ningún suéter O alguna este Playerita que me gustara Para ellas Ahora les voy a mostrar También estos dos platitos Que sirven para decoración Como joyero O no sé Tú los puedes utilizar Como mejor te convenga Y es este Que es así Una colita de sirena Es el platito Años pasados O en meses pasados Han salido distintos platos De este estilo Pero creo que es Muy buena la idea También había en tono Tornasol Pero a mí Únicamente me gustaron estos También creo que había Uno de un gatito Pero yo me traje Este de acá Y yo sé que muchas veces Ustedes dicen Ah yo no alcanzo Las cosas de prichos Y si tú estás buscando Este estilo así De decoración Y dices Yo no le encontré En prichos Y ya ven que luego En coppel O en sheen O en varias tiendas Los venden Pero sí están más caros Una opción Que les puedo dar Es este Este no es de prichos Se los quiero enseñar rápidamente Ya les he subido Video de esta tienda Es una tienda Que se llama O que pertenece Al grupo Julios Que está en el centro De la Ciudad de México Tienen varias sucursales Si no han visto ese video Se los dejaré En la caja de información O también por acá Arriba sugerido Y ahí Todo el año O sea Desde el año pasado Han tenido este estilo De joyeros Nada más que el precio Sí cambia Están como en 30, 36 pesos Ya no me acuerdo muy bien Nada más que este plato Es ligeramente más grande No le saca tanto Pero sí siento que Obviamente la pintura Y el acabado Se ve de mucho mejor calidad Esta Porque ahí pueden ver Ustedes Este La diferencia De la sirenita A este color Otro accesorio Para decoración Que me gustó mucho Fue este alajero De macarrón Que creo igual Ya había salido antes Pensé que iba a ser Más pequeño Pero no Si está algo Grandecito Para guardar ahí Yo creo Los anillos Aretes Está muy bonito Tenían Esta canastita Yo sé que seguramente A lo mejor ustedes Ya la han visto mucho Yo no la había encontrado En varias de las que había Ya estaban rotas Sí siento que Esto de aquí Es algo como Muy delgado Y sí se puede llegar A romper con facilidad O sea No es como para Tal vez ponerle Cosas muy pesadas Yo al menos La quiero para maquillaje Y organizar Ay Ya ando tirando todo Organizar cosas De mi maquillaje O este De mis productos terminados Echarlos aquí Pero también he visto Que lo ocupan En la cocina Para organizar huevos O meterlos al refrigerador Y ya para terminar Este video De la colección Del día del padre Lo único Que compré Fue esta taza Que tiene aquí Este adorno Dice Best dad ever Y eso si no Pues una taza Común y corriente Únicamente cambia El diseño O el estampado Y también está De acá Nada más que así Transparente Trae estos adornos Y toda la cosa Pero díganme si no No sé si ustedes Vieron en sus prichos Pero siento que La colección Del día del padre Es como Más bien fue como Muy equis Lo único Lo único Que valía la pena Era la llave Destapadora Pero esa vez Que yo agarré Las tazas Había muchas llaves Y no sé por qué Se me fue el avión Y no la agarré Obviamente regresé Semanas después Y ya no la había Entonces siento que En esta colección Como que nada Me llamó la atención Así como para Comprarle a mi papá Únicamente compré Estas dos tazas Para que se tome Su café Pero no sé Ustedes qué opinen Si a ustedes Si les gustaron Más cositas De esta colección Al menos A mí no tanto Y estas fueron Las compras acumuladas Que yo realicé En prichos Espero que les haya gustado El video O les haya servido Muchas gracias Por sus comentarios Por estar aquí Y nos vemos Hasta el próximo video